Bueno, ahora estamos en una carrera mortal a la esmeralda amarilla, Sonic.exe vs Sonic moderno El Lego Sonic, no sé qué está haciendo aquí el Lego Sonic, pero bueno, vamos a correr Espera, ¿qué por qué se va así? Es muy, muy veloz, es muy, muy veloz Lo único que... ¡Oh, oh, oh! Me ha atorado, me ha atorado, me ha atorado, me ha atorado Cuidado, 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 cuidado ¡Oh! ¡Casi me caigo, casi me caigo! ¡Casi me caigo! Cuidado aquí, cuidado aquí ¡Oh! ¡Uy, eso es complicado! ¡Eso es muy complicado! ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Matter aquí comentando uno... ¡No! ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Matter aquí reportando un nuevo vídeo Para ustedes, así es como se hace un intro, señores ¿Serio? ¡No serio! Aquí en este canal no somos serios, señores Si quieres que sea serio, por favor No sigas viendo este vídeo porque nosotros no somos serios Solo gente genial en este canal Y bueno, estamos en un nuevo vídeo de Sonic Freedom Universe Todos ustedes me han estado insistiendo que juegue Sonic Freedom Universe Mr. Matter juega a Universe, juega a Universe, juega a Universe Pues aquí está, Freedom Universe Estaba esperando a una nueva actualización de un personaje que van a poner que les va a encantar Pero bueno, como no tienen paciencia, pues vamos a jugar ahora Vamos a mostrar los avances Los avances que han hecho en este juego, todos los cambios Y porque han habido muchos cambios en los personajes, en los mapas Me lo han comentado ustedes Y bueno, respecto al intro Bueno, fue porque alguien comentó que mi canal era muy sobreactuado Pues sí, pues claro que es sobreactuado, amigo Porque estamos tratando de divertirnos, ¿sabes? De divertirnos, de hacer roleplay Y no somos un canal de críticas Y bueno, también me he enterado de que hay un nuevo mapa Que Green Hill ha cambiado por completo Así es, hay un nuevo mapa Green Hill está muy diferente Hay muchas diferencias Estamos en el nuevo Green Hill Zone Vamos a ver cuáles son los nuevos cambios De este mapa Vamos a cerrar este menú Bueno, para empezar creo que ahora El Sonic moderno tiene boost ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Tenemos aquí a Persona Sonic Pero la verdad es que no me interesa Por ahora jugar a Persona Sonic ¡Qué bonito se ve! Creo que ha mejorado mucho gráficamente ¡Qué bonito boost! Vamos a ver ¿Tiene el espindas? No, no tiene el espindas Aquí tenemos el homing attack He visto un poquito Un poquito de este mapa Espera, ¿qué es eso? Vamos a ver Ya no Sonic ya no tiene Sonic moderno ya no tiene el homing attack Puede... Ok, puede hacer el slide El slide Que es este, el derrape No sabía que podía Y con el mismo Con el mismo botón Para hacer el derrape Puedes hacer el... ¡Ja! El stomp No sé cómo Lo siento es que no me sé los términos ¡Ay, no! ¡Me voy a atorar! ¡Me voy a atorar! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Uf! Ok Es que no sé cómo hacer los... No sé cuáles son los términos en español El azote O cómo se le puede llamar No lo sé ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! Está súper genial Es que se puede hacer una carrera completa aquí ¡Woohoo! A ver, esperen Que hay... Que tiene animaciones ahí, ¿eh? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Qué bonitas animaciones! A ver Muy bien ¡Woohoo! Está genial A ver si funcionan estos ¡Woohoo! ¡Oh, oh, oh, oh! Y aquí tenemos La ubicación de una esmeralda del caos Parece que han reiniciado los mapas, ¿eh? Ya no tenemos más mapas Parece que ahora los están haciendo por islas Bueno, vamos a explorar el mapa Y vamos a ver los cambios que tienen los personajes Primero quiero ver ¿Qué tan lejos puede llegar aquí? Este camino que está por aquí A ver ¡A toda velocidad! ¡Woohoo! 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 Ya estoy planeando una carrera con León Picarón Le voy a decir que... Que si se pueden unir suscriptores aquí a la carrera Por si quieren correr conmigo y con León Vamos a ver cómo está Classic Sonic A ver Change Character Bueno, para empezar vamos a ver las diferencias que hay en el nuevo menú Tenemos Open Menu Y ahora podemos teletransportarnos de zona a zona Pero solamente hay dos zonas aquí Que está el Fanart Room El nuevo Fanart Room Vamos a verlo Vamos a verlo A ver qué bonitas obras Qué bonitas obras Creo que he visto algunas de estas obras en el Discord de Sonic Freedom Universe Bueno, aquí tenemos a Sonic Clásico Tiene, como pueden ver, tiene los bracitos Los bracitos de... De Spaghetti Que se ven súper geniales Se ven súper geniales Me encantan A ver Vamos a... ¡Aaaah! Y vamos a ir a la playa con Sonic Así es Vamos a ir a la playa Porque es temporada de playa Es vacaciones de verano Se supone que es vacaciones de verano De verano a menos en Estados Unidos Pero... Bueno Pues... Quién sabe Vamos a ver Y vamos a ver los cambios que hay en... En Tails Y en Silver Y no sé Vamos a explorar por ahí Bueno, vamos a ver Vamos a ver Qué más nos puede ofrecer Tenemos aquí un campo abierto De... De Green Hill Zone Eh... Vamos a ver si hay algún lugar donde podamos conseguir ¡Aquí está la playa! ¡Uh! Aquí está la playita Tenemos la playita de Green Hill Zone Eh... Habrá algún secreto por aquí Nada Y por acá Nada Sonic debería tener... El Sonic clásico debería tener Spindash Eh... No sé por qué se lo han quitado Eh... Cuidado que si te caes Cuidado que si te caes Aquí ¡Oh! Podemos ir más adentro, eh Podemos ir más adentro ¿Qué hay? ¿Pesecitos? ¿Pesecitos? No No hay pececitos Bueno Eh... Parece que no hay... Mucho donde podamos ir Ya exploramos este... Este árbol Quiero ver las animaciones que tiene Al... Al hacer el coming attack Porque... Porque Classic Sonic no tiene ningún coming attack Así que vamos a ver cómo va Ok ¡Uy! Se ve muy bonito Este Sonic necesita Spindash, eh En serio Este Sonic necesita un Spindash He encontrado otra esmeralda aquí Hay un lugar secreto Hay un lugar secreto Aquí Pero yo ya tengo esa esmeralda Ya tengo la verde La amarilla Ahí está la verde Y por cierto Me había equivocado Yo había dicho que el Sonic clásico No tenía Spindash Que le faltaba Pero... Pero me he equivocado De hecho si lo tienen Miren Tienen Spindash Muy bonito el Spindash Se ve muy genial Y tiene aparte El coming attack Pero me he caído, eh Me he caído, me he caído Y aquí tenemos a Tails Tails normal Tails moderno Parece que tiene una animación distinta Yo sí lo veo un poco diferente, eh Sí me parece que la pose es diferente La pose normal En la que está Me parece que es bastante diferente Y se ven de mejor calidad los zapatos No sé Las zapatillas No sé si Haya cambiado algo en realidad ¡Uuuu! ¡Qué bonito se ve, eh! Sí siento que ha cambiado la animación La animación de correr Bueno, que en este caso es volar ¡Oh! Y la pose está súper La pose está súper, eh Me encanta Se ve increíblemente bien, eh Bueno, eh Vamos a ver los personajes El primero que quiero ver ahora Que es el personaje que nos falta Es a... Silver ¿Dónde está Silver? ¿Dónde está Silver? Silver 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 Aquí está Silver The Hedgehog Que supuestamente ¡Uuuu! Ah sí, no recordaba que le podías poner la bufanda Silver The Hedgehog Supuestamente tenía una nueva animación No lo sé Quizás es la pose Quizás ahora ya tiene la pose Miren, ahí está Persona Sonic Persona Sonic Que yo no lo tengo Yo no lo tengo aún Pero ahí lo pueden ver, eh Tenemos la habilidad de volar Que ya no vuela hacia arriba Al parecer ya no vuela hacia arriba Porque antes sí se podía elevar un poco Pero está brutal la animación Está buenísima, eh ¿Qué más podemos hacer? La T La T La R No, parece que no puede usar la habilidad de Stomp No tiene ningún spin dash ni nada de eso Aunque bueno, Silver nunca ha tenido un spin dash A ver, vamos a ver No tiene habilidad de máxima velocidad Digo, no tiene animación de máxima velocidad Solamente corre Me gustaría que, eh La animación de máxima velocidad fuera volando Como levitando Estaría súper genial Pero solo corre, al parecer Solo corre, eh Y bueno Eh Ah bueno, vamos a mostrar a Tails Doll Eh Vamos a mostrar a Tails Doll más a detalle A ver, a Tails Doll Tails Tails Doll Aquí está, Tails Doll Pero qué bonito se ve Tails Doll A ver, vamos a tomar la luz Qué bonito Tails Doll Muy, 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 muy suavizado Muy detallado La textura Eh HD y toda la cosa Está genial Es el nuevo modelo 3D de Tails Doll Que Eh Bueno, la anterior era de Sonic R Y ese es mucho más moderno Eh Eh Y ahora Vamos a mostrar un poco de Knuckles Porque al parecer le han dado algún cambio pequeño a Knuckles Que sería, eh El Spin Dash Miren Aquí está Knuckles Qué bonito Knuckles Qué precioso se ve Qué bonito En serio el modelo 3D Al parecer Knuckles ahora tiene Spin Dash No sé cómo Uh Lo hace con el Con el Shift Ok Ahí está Knuckles Uh Wow Se ve muy bien cuando corre máxima velocidad El El La Estela y todo Qué bonito se ve Aún no encontramos Eh Todas las Esmeraldas del Caos No sé dónde Dónde Esté la última Esmeralda Porque Sí que no puedo Encontrar el lugar secreto De la tercera Esmeralda del Caos Quizás no hay Quizás por ahora Solo puedes conseguir dos Pero bueno Qué bonito se ve ¿No? Con C Qué bonito se ve Y bueno Ya que hemos mostrado Eh Los personajes Y los cambios que han tenido Ahora vamos a ir A un roleplay Súper épico De carreras Que les va a encantar Así que No se lo vayan a perder Va a estar súper genial Carrera de suscriptores Y bueno Pues vamos Y luego nos despedimos Tres Comenzamos Comenzamos con la carrera Comenzamos con la carrera No se va de boost No se va de boost No hemos permitido el boost Y bueno Pues podemos ver Qué bonita animación Qué bonita animación No hay Sonic Además de poder correr Y luego hace la vuelta Hace la vuelta Y muy bien Muy bien Muy bien Hay que tener cuidado De no caer Y luego Aquí No He fallado No Vamos a hacer la épica carrera De nuevo En tres En tres Dos Uno A ver Corre 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 Sonic Sonic Lleva la delantera Sonic Lleva la delantera Pero veamos Quién tiene lag Quién podrá tener lag Para poder frenar Esta carrera Para poder llevar Cuidado 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 Esto es muy complicado No puedo llegar Esto es muy difícil No Me ha ganado Sonic Moderno Me ha ganado No es cierto Le he ganado yo Le he ganado yo He ganado yo Ha sido muy difícil Pero le he ganado yo Bueno Bueno Aquí estamos todos Listos Para hacer una carrera épica De Sonic.exe Tails Doll Contra Tails Y Sonic Moderno Así que vamos Estamos listos Vamos a hacer que Jesus Haga la cuenta Y Tres Ya Vamos 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 La meta será Llegar a la esmeralda amarilla Primero Y antes que todos Espero que no me caiga aquí Aquí viene lo más difícil Lo más difícil Ay me atoré Me atoré con un árbol Me atoré con un árbol No Me he atorado con un árbol Eso no se vale Me he atorado con un árbol No 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 Me he atorado otra vez Me he atorado otra vez No lo puedo creer No me la puedo creer A ver Eh No 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 Yo no he podido Me he muerto Pablo Pablo ha ganado Sonic Moderno Ha ganado Y ha salvado Ha salvado A A la humanidad De la destrucción De Tails Doll De Tails Doll Bueno ahora Estamos en una carrera Eh Mortal A la A la esmeralda Amarilla Sonic.exe Versus Sonic Moderno Lego Sonic No sé que está haciendo aquí Lego Sonic Pero bueno Vamos a correr Ya A ver Espera Que vamos A ver Ok Bueno ya está Ok Espera Que porque se va así Es muy muy veloz Es muy muy veloz Lo único que Oh Oh Me he atorado Me he atorado Me he atorado Me he atorado Eh Sonic Ah no 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 Es Sonic Es Sonic Es Sonic Vamos 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 Sonic Sonic No le puede ganar No 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 Otra vez me he caído Otra vez me he caído Espere pero no Debo obtener la esmeralda La esmeralda amarilla Antes de que Sonic la tome Antes de que Sonic la tome Rápido 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 Bueno pues he estado buscando Todos los secretos De este nuevo mapa Al parecer ya no hay ninguno Al parecer esto ha sido todo No hay nada más que podamos hacer Por ahora esos son todos los avances Todos los cambios Y el nuevo mapa Espero que les haya gustado el video De ser así por favor Denle like Compártanlo Suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Chau